Mueve la cintura, dale pa' los la'o. El duro de pantalón lo tiene apretado. Ese culito, mami, está exagerao. Cómo lo mueve, mami, lo tiene enunciado. Muéverse un L.O., muéverse un L.O., oh, 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 oh. Muéverse un L.O., oh, oh, muéverse un L.O., oh, 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 oh. Muéverse un L.O., muéverse un L.O. Ella es una mala que le gusta prender. Va pa' la disco, prende Pilemoné. Ella es una mala que le gusta prender. Va pa' la disco, prende Pilemoné. En discoteca todos los días, vaina de bacanería. Mira cómo lo muevo y yo con dos traguitos arriba. Móvese, UL, O, 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 O. Que tú seas malvada, bellaca o putona. Aquí siento de todo ese, móvese, móvese, UL, O, 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 O. Mueve la cintura, dale palolao. El booty, el pantalón, lo tiene apresao. Ese culito, mami, está exagerao. Cómo lo muevo y yo con dos traguitos. Muéverse, UL, O, muéverse, UL, O. Muéverse, UL, O, muéverse, UL, O. Mocha, mocha, mocha. Gracias por ver el video.